Para aquellos millennials y para otros como yo, que evidentemente no lo somos, pero que han visto en la serie Los Cien de Netflix, la cuarentena, debido a la pandemia originada por el coronavirus, se le está haciendo parecida a esos años bajo tierra del puñado de sobrevivientes de la especie humana. El que habla no está en contra para nada del necesario confinamiento que evitó muertes y atenuó, al menos hasta el momento, el impacto de la enfermedad. Sin embargo, el problema es que, en el mismo momento en que la cuarentena empieza a deshilacharse por el cansancio y agotamiento de tantos días de aplicación, se junta con el invierno, los días más fríos y el peligro del incremento de casos. Uno podría preguntarse si la medida se adelantó demasiado, tal vez un poco, pero seguramente el objetivo fue prepararse para afrontar lo que se venía. Otra pregunta sería, ¿nos preparamos en forma conveniente? Acertar el momento justo cuando se tiene una sola bala de plata es fundamental. La oportunidad para aplicar una medida es imprescindible. No soy ni infectólogo, médico, ni científico, pero muchas veces, y esto lo sé como comunicador, como periodista, los líderes políticos tienen que surfear los escenarios y dar las batallas que tienen que dar. La prioridad, obviamente, es la vida, nadie lo discute. Es infantil decir que quienes piden una estrategia de salida o algún tipo de apertura están a favor de la muerte. Es atendible analizar caso por caso, ámbito por ámbito y lugar por lugar. No todo es igual, no todo es lo mismo. Alguna vez tendremos que salir de la trinchera con las armas que dispongamos. Tal vez, con el tiempo, si no aparecen resultados exitosos desde el punto de vista de la prevención, vacunas o terapias, tendremos que acostumbrarnos a cuidarnos y a convivir con el riesgo a la vuelta de la esquina. Esto no es nuevo. La humanidad ya ha pasado por situaciones parecidas, situaciones límites. El desafío es muy grande, porque entrar en un confinamiento es relativamente sencillo, basta un decreto, pero salir de él cuando el ambiente sigue siendo hostil y con mucha incertidumbre es sumamente complejo. El riesgo es que, por frenar el contagio de una enfermedad, tengamos que lamentar víctimas de otras, tanto más peligrosas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas psicológicos, en fin. En esto no hay soluciones absolutamente satisfactorias. Hay que elegir el camino menos malo a cada instante. No se trata de elección, sino de optar por lo menos traumático. Hay que trabajar para la estrategia de salida, hay que ver todo el ecosistema. No es fácil, claro, pero no puede ser que esto sea un tema de la famosa grieta. La sociedad no puede vivir en un eterno freezer con protocolos arbitrarios que muchas veces los funcionarios no cumplen o lo cumplen a su antojo o lo utilizan políticamente, con una justicia que no funciona o solo por algunos temas que interesan a sectores del poder. Ni tampoco es racional fomentar una apertura indiscriminada como si nada estuviera pasando, claro. Así como las actividades esenciales, también se necesita, sobremanera, un componente esencial, el sentido común. Gracias. Gracias. Gracias.